El día que vi tus ojos en ellos y en el mar, y en esas aguas quiero embriagarme y con suspiro llenar ese corazón de hombre hermoso que Dios ha traído a mi vida. Serás una melodía eterna para bailar, los dos bajo el ardiente sol, suspirando en el corazón de Dios. Gracias por ver el video.